Y como dice mi compa camarón plebes de la salsa esta, pongan atención Si no ha comido maripos con las salsas, el camarón huesagueño, está desmuerto Que belleza Ahí está plebes, la neta, muy buena la salsa, para los mariscos, al chingazo Y para lo que sea, su pepino, papaya, frutita, su piña, lo que sea, está bien chingona la salsa Ánimo, saludos plebes